Ahora les comentamos que a propósito del Bicentenario de la creación del periódico Correo del Orinoco, el primer ejemplar impreso en 1818 fue exhibido en la Casa Natal del Libertador. En el lugar se encuentra nuestra compañera Javierni Chirinos y nos trae los detalles. Adelante Javierni, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Yosmari, te contamos que el día de hoy inició la ruta cultural de los ejemplares originales del primer medio de comunicación impreso al servicio del pueblo. Estamos hablando del Correo del Orinoco creado. Por el Libertador Simón Bolívar en el año de 1818. En el campo de Carabobo, en ese acto donde se conmemoraban los 197 años de la Batalla de Carabobo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, entregó estos ejemplares a la periodista y actual directora del Correo del Orinoco, Deciré Santos Amaral, que posteriormente ella, junto a una directiva, trajo esos originales acá, a la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar en el centro de Caracas, donde fueron recibidos por la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, estarán exhibidos en este lugar hasta las 10 de la mañana de este lunes, cuando posteriormente serán llevados al Panteón Nacional junto a su creador Simón Bolívar. De inmediato vamos a escuchar las palabras de las autoridades al concluir este acto. Estamos recibiendo acá en Caracas, en la Casa Natal de nuestro Libertador, una de sus creaciones más extraordinarias. Estamos librando la batalla por la independencia, por allá en el año 1817, 1818, y bueno, la creación del Correo del Orinoco, allá en Angostura. Hoy tenemos acá los 133 ejemplares de ese órgano de información y propaganda, información, propaganda y formación también, y comunicación, a través del cual nuestro Libertador Simón Bolívar nos llevó todo lo que fue el recorrido de los debates, los argumentos de lo que fue la independencia venezolana. El comandante Hugo Chávez tuvo la misma visión del Libertador Simón Bolívar, de la importancia de dar a conocer la verdad, a defender la revolución y la causa de la independencia, que como decía la querida alcaldesa Erika Faría, no ha concluido. Con estos 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco, que por primera vez en 200 años van a salir de Caracas para ir a su origen. Van primero a reencontrarse con su creador, el Libertador Simón Bolívar, acto que ocurrirá el día de mañana, muy simbólico, y de allí partirá hacia oriente, siguiendo la ruta de la victoria del Libertador Simón Bolívar, y volverá al sitio donde fue impreso hace 200 años. Luego del Panteón Nacional será trasladado hasta el Estado Sucre, y posteriormente será llevado hasta Ciudad Bolívar, en Angostura, lugar, donde nació por primera vez este periódico el 27 de junio de 1818. Con esta información nosotros volvemos contigo. Adelante.